Él ha escrito unos mensajes a través de su cuenta de Twitter que dicen algo como que hay un sabor. Lo primero... Habla un ojo desde anoche. Uf, Dios brinde paz y tranquilidad a los corazones agobiados, dice Judith. Dios dirige mis pasos y mi vida. También dice no pueden estar juntos, oye ni el mal. Realmente, Enrique, mira, tú sabes que los tweets se leen de abajo para arriba. Entonces ella empieza pidiendo, ¿alguien puede orar por mí? Correcto. Continúa, oren por mí, el mal no duerme. ¿Cuánta mezquindad en este medio periodístico? Oración por mil historias. Oración por mil historias. Oración por mil historias, coloca como hacktash. Ahora, tú sabes que... Las lágrimas me han corrido leyendo sus mensajes, gracias. Parece que tiene mucho público. El programa lo siguen muchas personas. Exacto, correcto. Pero yo quiero explicar algo, muchachos, porque yo estuve en Santiago este fin de semana y la gente... Ustedes saben que CDN, Cadena de Noticias, es un canal de televisión que nace en Santiago y luego pasa aquí a República Dominicana y también está CDN 2. ¿Qué pasa? Y ahora está en Santo Domingo, exacto. Pero es de origen sibaeño este canal de televisión. Y sus dueños también son de allá. Pero los tuyres siguen. ¿Qué pasa, muchachos? Yo quiero explicar algo. Cuando Nuria Piera decide ponerle N, CDN, la gente allá decía, pero se pasó Nuria Piera, eso es el colmo, que el ego de Nuria, bla, bla, bla. Le voy a explicar algo a todos ustedes. Sigue llamándose Cadena Nacional de Noticias, CDN, pero la parte de noticias exclusivamente le colocan el logo de la N de Nuria delante. ¿Por qué? Nuria lo explicó. Las agencias publicitarias, toda la parte que coloca, que mantiene los canales de televisión y que este canal no factura, apostó a mí. Y yo tengo la parte, la dirección de prensa, por lo tanto le coloco la N. Punto número uno, Nuria está justificando su presencia ante CDN. Porque si no le va bien, el fracaso va a ser de Nuria. Y Nuria no está acostumbrada a fracasar. Número dos, si Nuria ha comenzado a sacar programas de televisión es porque simple y llanamente no funcionan y tienen la aprobación del tema. Pero este programa sí funciona. Si funciona, no lo saco. Sí funciona. Allí, mira, Nuria es bien egoísta. Nuria es egoísta. Recuerda que Judith se fue del programa de Nuria Piera. Ella es egoísta porque le está comiendo los caramelitos. Porque su programa de investigación o mil historias es totalmente diferente. Según los Twitter de ella, ella se encuentra muy dolida. Judith, claro que sí. Ella se encuentra tan dolida porque siente que ella está haciendo un excelente trabajo y no está haciendo parada. Fue nominada tanto así. Para saber si está dolida tenemos que seguir leyendo los Twitter. Dale, dale. Dice, una de esas noches oscuras del alma y de esas cuyas tormentas y ventarrones te hacen echar raíces y ser más fuerte. Decreto y declaro con fe que atravesaré las pruebas como por tierra seca y mis enemigos serán ahogados. ¡Ay, te quieren ahogar, Nuria! ¡Ay! Como una persona prudente y de entendimiento sé cuándo callar. ¡Uy! No hablaré a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de mis razones. Algunos proverbios. No hablaré a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de mis razones.